Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Si me perdonaras, si todo olvidaras Si tu amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría Solo viviría para ti Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Pero mija, te quiero decir Que te extraño tanto, que no puedo más Que te quiero tanto, amor Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto, que no puedo más Que te quiero tanto, amor Cariño, que nació de la nada Sin saber se convierte en su firme obsesión Tú eres para mí indiferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Cerca del mar Cerca del mar Yo me enamoré Yo me enamoré Y como la luna La brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en él desunimos Tu amor y mi amor Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Más flores en la tierra Que rocas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás En un rincón del alma Donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor? Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero Que te quiero y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Si todo es mentira Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Cómo son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina enigró Presajeando el final Qué triste No sé todo sin ti Si los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo esto me va No sé Si vuelvo a verte después No sé No sé Que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Saborear mi dolor de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mala flor y el amor, se ha vuelto mala flor. Por ti, reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui un pecador. Por ti, por ti, imperdonable. Hoy te pido, Señor, que me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Y dame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no, no la dejes sufrir. 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 No, no la dejes sufrir.